¿Qué tan frichosa se muestra a veces la vida? Andar despierto puede hacerte acabar mal Puede ser peligroso que te influye en ella Vive tu vida, nunca más podrás volver a hacer más Antes prefieres pagar solo por la vida Sin rumbo fijos, solo hacia ningún lugar Se siente así seguro y disfruta de ella Vive su vida, nunca más podrán hacerle callar Sigue sin respuesta a las preguntas que te insistí Por siempre falta de alguna oportunidad Y ahora recuerdas las razones que tuviste Cada fue el precio que tuviste que pagar por ser libre Hay quien prefiere pasar desapercibido Vive su vida sin preocuparse de más Aunque que mire y se sienta perseguido Vive su vida, nunca más podrán hacerle cambiar Sigue sin respuesta a las preguntas que te insistí Por si te faltan alguna oportunidad Y ahora recuerdas las razones que tuviste Cada fue el precio que tuviste que pagar por ser libre ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video.